Bienvenido, bienvenido, al volverlos a reunir, bienvenido. Hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó, y a nosotros te volvió, bienvenido. Su presencia te amparó, del pecado te guardó, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos hoy aquí, nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenido. Al volverlos a reunir, bienvenido. Dios nos guarda en este amor, para que de corazón, consagrados al Señor, le alabemos. En la eterna reunión, dono, habrá separación, ni tristeza, ni aflicción, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos hoy aquí, nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenido. Al volverlos a reunir, bienvenido. Amén, hermanos, pueden tomar asiento, hermanos, vamos a recoger las ofrendas. Las manos de las ofrendas, pueden pasar, por favor. Gracias. 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 Michael. Gracias. Bye BENSON. едyята Die Vice. Voilà. Amén. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bendecido, muy bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Bendecido, muy bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Amén, hermanos. Bendecido, muy bendecido. La ida a Texas, ok. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Isaías 65 hermano Mel ¿cuándo vamos a hacer esto de la plataforma? sábado ¿qué sábado? sábado de gloria no ya con eso me dijo muchísimo hermano entonces queda pendiente me tienen que avisar hermanos ¿quiénes van? hasta ahorita hay cupo para cinco hay cupo para cinco si rebasamos los cinco llevamos el otro transporte pero necesito saber hermanos no a la mera hora porque voy a hacer planes y todo y después a mover todo que dice mi mamá que siempre sí es más muchachos se les sirve de vacaciones hombre ya tanto este tanto estudio ya les reventó la cabeza los adultos no, los adultos que trabajen para que vayamos nosotros los jóvenes ¿verdad hermano? sí, sí, sí se tienen que quedar para que trabajen y manden a los jóvenes los adultos ellos pueden ir después el otro año no hermanos si alguien quiere ir como adulto está bien no hay problema necesitamos choferes y quienes se empujen en el carro pues si algo pasa Isaías 65 hermanos amén estamos ahí sí muy bien ánimo hermanos vamos a ponernos de pie qué bárbaros ustedes y si alguien te pregunta ¿cómo estás? ¿qué vas a contestar? enojado muy enojado Isaías 65 estamos ahí alternados del 1 al 7 por favor fui buscado por los que no preguntaban por mí fui hallado por los que no me buscaban dije a gente que no invocaba mi nombre M aquí M aquí pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira sacrificando en huertos y quemando inciencios sobre ladrillos que dicen estate en tu lugar no te acerques a mí porque soy más santo que tú estos son humo en mi furor fuego que arde todo el día todos el 7 por vuestras iniquidades dice Jehová y por las iniquidades de vuestros padres juntamente los cuales quemaron inciensos sobre los montes y sobre los collados me afrentaron por tanto yo les mediré su obra antigua en su seno Padre bendice el mensaje te lo suplico te lo ruego Señor por favor ayúdame a compartirlo te lo ruego en nombre de Cristo Amén Amén pueden estar sentaditos porque se ven mejorcitos muy bien Dios a Isaías le habla de una manera que cualquiera de nosotros quedaría sorprendido a través de Isaías al pueblo de Dios le habla de esa manera de una manera que se sorprenderían fíjese usted estar pasando por por afrentas el pueblo de Israel por castigo de Dios las naciones alrededor burlándose de Israel y luego Isaías le dice como cuando llegan estás amolado estás acabado estás pasando por terrible situación y alguien llega y te dice ánimo si supieras lo que traigo llega alguien y te dice alégrate hombre pero estás amolado como levantarte la niña y Dios hermanos a través de Isaías le está diciendo cosas mire vamos a leer el versículo 8 así ha dicho Jehová como si alguno haya se mostró en su racimo y dijese no lo desperdicies porque bendición hay en él así haré yo por mis siervos y que no lo es de todo sacaré descendencia de Jacob de Judá heredero de mis montes y mis escogidos poseerán por heredad la tierra y mis siervos habitarán allí y será Sarón para habitación de ovejas y el valle de Acor para majada de vacas para mi pueblo que me buscó todo lo que va a hacer Dios con nosotros pero porque no lo hace ahorita estoy diciendo de que Dios hermanos estaba animando de una manera a Israel en un momento donde ellos estaban pasando difícil situación su vida hermanos no tenía salida para ellos imagínense estar en un en un cautiverio y de pronto te dicen vas a ser libre dice Dios que vas a ser libre ¿y cuándo? no mira Dios te prometió tal cosa ¿y cuándo lo cumplirás? no te preocupes el Señor está contigo pero mira como estoy Dios te sacará adelante pero mientras o sea es difícil no difícil pero Dios hermanos le está diciendo del futuro Dios le está hablando del futuro no le estaba hablando ahí del presente o de un futuro más inmediato no, no, no de un futuro lejano como nosotros vamos tenemos padecimientos sufrimos tenemos necesidades pero recordamos hermanos que Cristo viene por nosotros ¿verdad? y que no habrá enfermedad no habrá llanto no habrá dolor pero preguntamos ¿cuándo? ¿y mientras? pues el Señor hermanos le da a conocer a su pueblo que ese futuro sería para personas que ellos no creían que alcanzarían la salvación si pusiste atención a la lectura mira lo que dice fui buscado por los que no preguntaban por mí fui hallado por los que no me buscaban dije a gente que no invocaba mi nombre eme aquí eme aquí versículo 2 y aquí está el este el texto al cual quiero hacer referencia para dar el mensaje extendí mis manos todo el día a pueblo ¿qué? rebelde el cual anda ¿qué? por su camino por su camino no bueno en pos ¿de qué? de sus pensamientos me gusta como esta versión lo dice así siempre he estado dispuesto a recibir a ese pueblo rebelde que va por malos caminos y sigue sus propios caprichos sus propios pensamientos Dios Dios le está diciendo hermanos al pueblo que estaba él como nosotros pudiéramos decir harto cansado todo el día extendí mi mano a pueblo rebelde el cual anda en su camino malo sigue su propio camino no bueno en pos de sus pensamientos un pensamiento es algo que tienes y lo quieres llegar a concebir una idea un plan la otra versión dice capricho y Dios le dice un pueblo rebelde la rebeldía del pueblo de Israel era tan grande que Dios se había cansado y le está recriminando te he extendido la mano y no quieres aceptar mi mano quieres andar en tu propio camino en tu propio pensamiento en tu propio capricho en tu propia idea tienes tu propio plan cuando tenemos un plan nosotros es porque le decimos a Dios Dios a mí no me gusta tu plan Dios el plan que tú me diste veo que no funciona yo tengo el mío Dios el camino que tú quieres que yo camine no me gusta yo tengo mi propio camino tengo mi idea mi pensamiento y hermanos mire hablando de pensamiento vamos a Génesis 5 no pierda Isaías porque después va a batallar Génesis 5 nos habla de que a veces el pensamiento es tan malo del hombre Génesis 6 versículo 5 6 5 y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente que el mal el pensamiento era solamente el mal cuando no tenemos la mente saturada con la palabra de Dios nuestro pensamiento nuestro plan es malo el pensamiento del corazón dice que era malo estaba lleno de maldad el pensamiento del hombre que hacían no buscaban el rostro de Dios no buscaban para nada a Dios ellos vivían su vida entonces Dios le dijo a Noé que hiciera el arca Noé empieza a construir el arca y únicamente Noé su esposa sus hijas sus yernos se salva porque porque el pensamiento de ellos era malo no buscaban a Dios no buscaban a Dios continuamente estaban buscando el corazón hermanos tenía un corazón perverso y llevaban llevaban la mentalidad el plan que tenían en ese plan no incluían para nada a Dios me están escuchando mira hermano es mejor que tu plan tu pensamiento incluyas a Dios es más Dios 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 debería ser hermanos lo primero que tu vida debe de estar Dios tú 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 en tu plan en tus planes en tus pensamientos está el Señor de verdad le dices a Dios Dios veo tanta necesidad la iglesia tiene un programa de ganar almas ese es el plan que tiene para ganar almas tienes tu plan de ir a evangelizar al mundo pero Dios quieres que yo entre tu plan no lo hacemos ¿por qué? porque hermanos dice la escritura que los pensamientos del corazón continuamente solamente piensan el mal ¿qué nos impide tener a Dios en nuestros planes? una cosa el pecado la rebeldía no podemos hermanos pensar que hay otra cosa no hay otra cosa es el pecado es la rebeldía que tenemos en contra de Dios no pastor es que yo tengo necesidad y de verdad yendo vas a salir de tu necesidad si pensáramos hermanos si nuestro pensamiento estuviera Dios hermano no necesitaríamos en realidad mucho más dinero sino que Dios nos ayudaría a ordenar nuestros planes y pensamientos y Él nos bendijera con todo eso pero el pensamiento del corazón hermano continuamente está pensando en el mal y mire otro versículo deuteronomio 15 por favor deuteronomio capítulo 15 porque continuamente está la maldad en nosotros el pensamiento de nosotros es con continuar en el mal en el pecado y hermano y muchas veces hermanos no es por otra cosa es más ni por el trabajo es por estar metido en internet es por estar metido en las redes sociales nada más por eso yo recuerdo hace unos años como decíamos que los jóvenes deberían tener cuidado con el celular y que cuidado con el celular pero hoy hoy ya no hoy los adultos cuidado con el celular si no vas a ganar almas te quedas en casa viendo el celular es lo que haces no paso aquí tengo algunas cositas que hacer cositas las pudieras hacer después pero como quieres más tiempo con el celular hasta te quedas conectado con el celular a la corriente eléctrica porque no agarras tu biblia y la lees porque no te pones a orar mire lo que dice deuteronomio 15 versículo 9 guárdate de tener en tu corazón que pensamiento perverso hermanos nuestro pensamiento continúa al mal nuestro pensamiento en ocasiones es perverso y en Isaías leíamos que ellos seguían su camino su propio pensamiento su propio pensamiento pensamiento hermanos si no está Dios en nuestros planes el pensamiento es perverso es malo hemos dicho esto cuantas infinidades de veces que un taller desocupado es el taller que una mente desocupada es taller del diablo pero no entiendes cuanto más se pudiera hacer si todos nosotros hermanos todos toda la iglesia aquí desde el más pequeño al más grande saliera a ganar almas todo lo que Dios pudiera hacer hermano la triste y miserable vida que tenemos la tenemos así porque no servimos a Dios porque creemos que nuestros planes son perfectos y creemos después hermanos cuando cuando hacemos eso le damos a conocer a la gente es que esto es de Dios tú quieres meter a Dios en eso pero Dios no es cierto no está ahí no está proverbio 6 proverbio 6 leemos el versículo 18 por favor el corazón que maquina pensamientos iniquos los pensamientos iniquos entonces vemos hay pensamientos hermanos dice pensamientos del corazón al mal pensamiento perverso pensamiento iniquo si en el plan que tú haces no está Dios tu pensamiento no es bueno y Dios a través de Isaías le dice que un pueblo le buscó le halló un pueblo que no era de él porque él tendió la mano todo el día a un pueblo rebelde que seguía su propio camino y su propio pensamiento la mente hermanos el pensamiento el plan donde existe Dios el cristiano el cristiano el cristiano hermanos una persona diferente a alguien donde el plan su pensamiento no existe Dios quien tiene a Dios en su plan de vida hermanos se le nota se le ve sirve a Dios quiere servir a Dios quiere hacer algo para el Señor hermanos si hay que ganar almas va a ganar almas si hay que apoyar la obra misionera apoya la obra misionera si hay que ser fiel a la iglesia somos fieles a la iglesia pero aquel donde no está Dios en su plan hermanos cuando quiere asiste a la iglesia y él podrá jurar y decir que en su corazón ama a Dios es una mentira es una mentira porque si Dios de verdad existiera en su corazón en su pensamiento otra vida tuviera queremos callar nuestra conciencia saliendo remotamente queremos callar nuestra conciencia viniendo de vez en cuando a la iglesia queremos callar nuestra conciencia nada más pero nuestro pensamiento la verdad hay otra cosa mira Mateo 15 vea Mateo capítulo 15 la pregunta es hermano que a veces me hago hasta cuando vamos a enderezar nuestra vida acaso no nos cansaremos de escuchar mensaje tras mensaje en serio no vamos a reaccionar hasta cuando vamos a van a pasar va a pasar una de las dos cosas o sigues aguantando a un día lamentablemente te vas a ir y no porque querramos sino que te vas a fastidiar de estar escuchando de que Dios quiere enderezar tu vida y tú no quieres de que quieres seguir con tu corazón rebelde y tu pensamiento lejos del Señor en tu propio miserable camino creyendo que estás yendo por un mejor camino que el de Dios y no existe mejor camino Mateo 15 versículo 19 porque del corazón salen los que malos pensamientos los malos pensamientos los homicidios los adulterios las fornicaciones los hurtos los falsos testimonios las blasfemias tú dices pastor pues yo no he he cometido ningún homicidio y que cuando hablas del hermano pastor yo no he cometido ningún adulterio ninguna fornicación que cuando andas metido en otras cosas que andas viendo en las redes sociales ando viendo cómo ganar almas no 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 cómo no ando viendo cómo vivir espiritualmente los devocionales que me mandan cómo no por eso el versículo 2 volvamos a a Isaías 65 versículo 2 y vamos a a ver extendí mis manos todo el día a pueblo que rebelde el cual anda por su camino no bueno en pos de sus pensamientos rebelde su propio camino y su propio pensamiento su propio plan en el plan de algunos no existe Dios es la razón por la que no apoyan obra misionera porque en el plan de Dios el plan que ellos tienen no existe Dios amén que tremendo es esto porque no porque hermanos no incluimos a Dios en nuestro plan porque no incluimos a Dios a nuestra vida ya dije por estas tres cosas que menciona Isaías la rebeldía nuestro propio camino y nuestro pensamiento y por qué hermanos estamos así por el pecado el pecado nos lleva a rebelarnos en contra de Dios el pecado nos lleva mi hermano a tomar nuestro propio camino y el pecado nos lleva a tener nuestro propio plan nuestro propio pensamiento y dice el señor siempre he estado dispuesto a recibir ese pueblo rebelde que va por malos caminos y sigue sus propios caprichos pero un día hermanos un día un día hermanos Dios hermanos Dios es Dios yo no comprendo como hay cristianos que no logran tener el temor de Dios y pueden burlarse y pueden hermanos hacer lo que quiera cada uno de ellos con su vida y hermanos le están diciendo a Dios que me interesa que me importa con rebeldía hermanos ¿sabe por qué a veces las personas hacen lo que hacen y se portan como se portan ¿saben por qué? por su rebeldía en contra de Dios hay personas hermanos que un hombre viviendo con otro hombre porque le están diciendo mira a mí no me interesa lo que Dios dice amén una mujer viviendo con una mujer a mí no me interesa lo que Dios dice tú no estás en mejores condiciones que ellos porque tú vives igual diciendo a mí no me interesa lo que dice Dios es lo mismo no te interesa lo que Dios dice en tu plan según tuyo perfecto no está Dios amén entonces hermano la rebeldía a veces decimos los muchachos son rebeldes y se dejan crecer la melena y que andan tatuados y se ponen arete aquí y se ponen allá hasta en el ombligo cargan unos hombres y el arete porque dan a conocer su rebeldía es lo mismo el adulto da a conocer su rebeldía como siguiendo su propio camino no iré a ganar almas porque no a mí nadie me hace ir a ganar almas no no nadie te quiere obligar es Dios quien nos manda ir por todo el mundo y predicar el evangelio no no porque ya he leído la biblia aprendido la has leído toda completa eres un vil mentiroso lees lo que te conviene pero no has leído la biblia no si la he leído se ve en tu triste vida si de verdad la hubieras leído otra vida tuvieras otra actitud una vida cristiana diferente pero no es cierto no es verdad mi esposa encontró una persona dice no yo leo la biblia en mi casa mentirosa si leyera la biblia en su casa leyera que tiene que diezmar que tiene que congregarse que tiene que separarse del pecado amén pero es una mentira creen que nos van a engañar mi hermano se engañan ellos se engañan ellos no van a ganar almas porque se quedan orando ahí al pie del sofá y cuidado lo visites ganando almas porque se enojan no vengo a animarte que me ves desanimado no hermano es que antes y que no no cuidado esa gente ya no la pueden visitar ya no hermano cuidado y le toques la puerta a uno que antes ganaba almas si no te lincha poco te va a hacer falta tres cosas y nos vamos a las enchiladas amén hermano un cafecito con pan hermano amén amén bueno pues tres cositas primero primero como se nos hermano que nos ayudará a quitar nuestra rebeldía como Dios se fijará en nosotros como Dios nos va a ayudar a que nosotros hermanos nos apartemos del pecado y nos apartemos de la rebeldía y nos apartemos también hermano de nuestro propio camino y de nuestro mal pensamiento que nos va a ayudar sencillo hermanos sencillito eso ah me quiere decir algo no no porque no 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 si lo digo algunos se van a tomar como como si yo fuera indispensable no nadie es indispensable hermano de veras mira tú y yo no somos indispensables para Dios Dios en su gracia nos quiere usar nada más nada más y no diré para no causar ninguna cosa pero dijo una persona yo soy una tumba y le dice el otro que está enfrente pero abierta jugando 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 mi hermano que es lo que nos va a ayudar cuando Dios le estaba diciendo esto al pueblo a través de Isaías era porque Dios estaba cansado de tenderle la mano a su pueblo y Dios estaba viendo ahí lo que ahora es la iglesia un pueblo que no era su pueblo y ese pueblo que ahora es la iglesia en primer lugar mira lo que hizo versículo 1 fui que dice buscado por los que no preguntaban por mí Dios en su gracia en su misericordia puso el deseo hermanos de los gentiles porque es Él es Él poniendo en el corazón de ellos el buscar a Dios es Dios poniendo en el corazón de los demás el buscar a Dios y Dios en cierta manera le estaba poniendo hermano para que ellos entendieran si tú no quieres hay otros que quieren si tú eres rebelde hay otros que no serán rebeldes si tú no quieres ser usado por el Señor mi querido hermano o hermana habrá una persona que si quiera ser usado por el Señor hay iglesias donde están ahí los miembros no hacen nada no quieren hacer nada el pastor se desbarata por hacer todo lo que quiera y nadie hace nada de pronto llegan otros y los ponen a lo primero que hacen y por qué no me puso a mí si yo aquí nací si yo aquí he estado mejor me voy se portan payasos y no abrimos los ojos que Dios nos está diciendo hey aquí está mi mano o traeré gente de otro lugar le dice a Israel extendí mi mano todo el día y ustedes no quisieron pueblo rebelde siguen su propio camino y su propio pensamiento traeré un pueblo que no es mi pueblo que no dice la escritura preguntaba por mí amén hermanos yo les he amado hermanos yo amo a este pueblo con todo mi corazón de verdad y a veces he pensado Dios si ya no puedo hacer nada yo aquí hay otro lugar donde tal vez si pueda yo hacer algo por ti pues ya no quiere con esto no se dice ah me voy no 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 yo no estoy amenazando de ninguna manera quien soy yo yo digo he hablado con Dios he pedido a Dios Señor por favor ayúdame ilumíname porque que voy a hacer la pregunta de cajón que todo el mundo me hace que va a ser que va a ser hay dos lugares a poco vas a estar todo el tiempo así yo le digo tengo que decidirme es verdad ahora yo no soy Dios yo no estoy diciendo ah hermano comparándome con Dios válgame no 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 nada de eso pero lo podemos ver en conjunto como iglesia como pueblo de Dios y no queremos hacer nada por él si no queremos servir a él mi hermano si no queremos servir a nuestro Dios somos la iglesia en esta área somos la iglesia en este lugar si no queremos servir a Dios hermano tengo miedo de que Dios mande a otro y levante una iglesia hermano y le sirva a Dios todo porque no queremos servir a Dios y nos deseche y nos diga todo el día extendí mi mano a ti todo el día iglesia es rebelde iglesia sigue su propio camino iglesia tiene su propio pensamiento no yo digo no señor por favor líbranos de tal mal ten misericordia de nosotros ten misericordia de nosotros toca el corazón de todo este pueblo toca mi corazón señor toca el corazón de cada hermano de cada hermana de cada joven que quiera servir a Dios no pongas a otro es que aquí estamos señor pero si Dios ve que el pueblo es rebelde le dijo a Israel fui buscado por los que no preguntaban por mí en primer lugar debemos de buscar a nuestro Dios cuando hablo de buscar hermano quiero aclarar esto cuando Dios habla que el pueblo le buscó a él ya aclaré que es Dios poniéndole en el corazón de ellos que le busquen porque el ser humano por naturaleza no busca a Dios no busca a Dios no hay quien entienda no hay quien busque a Dios amén Dios pone en el corazón de la gente el buscarle cuando hablo de buscar es hermano tener a Dios en nuestros planes en nuestros pensamientos incluso cuando tú vas a pedir un trabajo y hermano si te va a quitar el tiempo de tu trabajo no, 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 no yo prefiero estar con Dios busca a Dios busca a Dios Dios te ha puesto en tu corazón el que tú le busques pero no quieres obedecer no quieres aceptar que debes de buscar al Señor y la razón por la que te digo esto es porque por eso estás aquí porque hay algo en tu corazón que Dios te ha puesto para que le busques ¿por qué resistirnos? en segundo lugar dice el mismo versículo fui que hallado por los que no me buscaban primero vemos que fue buscado y en segundo lugar vemos que si fue que hallado porque una cosa es decir si quiero de Dios voy a buscar de Dios y nada más en palabras nos quedamos y llegamos a la iglesia y nos sentamos y si pues estoy buscando de Dios no, 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 no hállale hállale no seas como aquel que busca trabajo pidiéndole a Dios que no encuentre pero anda buscando no, busca haya 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 cada uno de nosotros debe de hallar hermanos un lugar para trabajar un lugar para hacer algo para la obra de Dios hermano y lo que más podemos hacer todos nosotros por lo menos hermanos es ir y ganar almas es ir y predicar el evangelio es ir y repartir un folleto mi hermano es ir y invitar a la gente a la iglesia algunos de nosotros hermanos porque Dios nos hablara diciendo si sigues ocupando esa silla nada más por usarla te voy a arrebatar ni así entenderían pasa por eso ya no vengo mejor para que no ocupe una silla le digo hermano que su pensamiento es tan perverso y malvado que tuerce todo lo que quiere Dios que no esté torciendo pero lo tuerce haya no nada más busque trata de encontrar de verdad al Señor y en tercer lugar dice el versículo uno dije a gente que no invocaba que mi nombre que le dijo M aquí M aquí pero ahora vemos hermano que ese ese pueblo le buscaba lo halló y en tercer lugar invocó su nombre invocar exclamar el nombre de Dios que hacía el pueblo rebelde mira sigue conmigo pueblo que en mi rostro tres me provoca de continuo a que a ira sacrificando en huertos y quemando inciensos sobre ladrillos que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche que comen carne de cerdo y recuerden cada judío no debía comer cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas ellos provocaran provocaban a ira a nuestro Dios allá escondidas hacían sus cosas allá escondidito en su cuarto allá escondidito en la sala allá cuando toda la familia sale de la casa de allá cuando queda solito entonces se pone a ver cosas que no debe de estar viendo buscando cosas que no debe de estar buscando pero hay un pueblo que si clama a Dios hay gente que si clama al Señor y esa gente hallará al Señor pero tú y luego dices ¿por qué el Señor no me bendice? ¿por qué tenemos tantos y muchísimos ya estamos a punto de separarnos con esposa? ¿cómo estás? ¿con quién te enredaste en las redes? ¿de verdad? ¿con quién? el mundo está plagado de pecado hermanos y el cristiano cayendo en esa maldad allá escondidas gente mañosa que allá escondidas crees que Dios no te ve crees que Dios no sabe lo que tú estás haciendo y dice Dios hay gente que si me va a clamar que va a invocar mi nombre miren lo que dice el versículo 5 que dicen estate en tu lugar no te acerques que a mí ¿por qué no querían que se acercaran? no y cuidado le hables a esa gente oh hermano te dice que está mejor espiritualmente que tú ellos le decían no se metan hacían sus cosas y no se metan conmigo somos un pueblo santo llega a la iglesia escucha un mensaje como el que está escuchando y dice esto no es para mí eso es para el otro hermano ese es su pensamiento esto no es para mi familia es para la familia fulana ese es su pensamiento y así estaban no te acerques a mí yo soy más santo vente hijo no te juntes conmigo porque es que ellos son más pecadores en serio hermano hay gente tan tan charlatana de veras que sí se creen santos hermano pero son una bola de demonios que allá escondidos en sus casas hermanos allá se ve lo real y aquí los muchachos se estarán dando cuenta dirán ay ese es mi papá ni mamá pero háblales de eso no son santos son santos ellos no no pecan ellos hacen todo recto amén no las mujeres no andan en chisme ni nada de eso no no les gusta el mitote y hermano pero por allá unas lenguas tan largotas que se cargan las arrastran pero dile no es cierto no no es verdad muchacho todos quieren saber y mi pueblo decía ponte una sotana porque cuando donde quien como quien dijo quien no lo dijo hermanas son cristianas dejen eso dejen de chismear si no tienen nada que hacer dijo uno de mi pueblo nomás le voy a decir una parte no no una parte dice si no tienes nada que hacer ponte piedras a vender que al cabo con esa venta nada tienes que perder ponte a hacer lo que sea lava la ropa ya la lavé lávala otra vez pero puritito chisme verdad que si y como sabes todo eso dijo uno ah porque fue a la iglesia pero escuchen a veces es la pura verdad antes decía no sé no sé no estuve en los lavaderos no fui al molino decían ellas ahora dicen no sé es que no he ido a la iglesia el 6 es aquí que escrito está delante de mí no callaré sino que recompensaré y daré el pago en su oh pero el 5 nos quedamos que dicen estate en tu lugar no te acerques a mí porque soy más santo que tú y mire lo que dice Dios de ellos estos que son humo en mi flor sabe lo que es el humo verdad sabe hermano que te causa el humo cuando estás cerca de él que te causa ah te irritan los ojos es fastidioso no puedes abrir los ojos dice Dios me irrita la gente que se cree tan santa pero allá escondidas no lo es pecador más que todos los demás aquel es el pecador más que todos los demás yo soy el santo no el blue demos era los chamacos no saben de lo que hablamos que bueno verdad pero de verdad es más muchachos a veces no se porten tan santos ya ya se creen tan santitos de verdad se creen que no matan no no se creen una mosca muerta verdad pero están bien vivitos se creen que no que no quiebran un plato y quiebran toda la vajilla soy santa soy santa se creen tanto yo no hago eso porque soy cristiano de allá escondidas he cachado cristianos mire oye has escuchado tal no yo soy cristiano soy cristiano soy cristiano este hombre oye la cumbia dice mire mi hermano espérate una cosa es que hermano tranquilos hermanos no te creas tan santo no pretendas mejor sé no juzgues al otro que porque esto y lo otro ya tú te crees mejorcito no hijos nosotros no hacemos porque somos cristianos y allá escondidas ustedes solitos ahora no estoy diciendo que lo hagas ni allá ni acá pero no pretendas ser dice estos son humo en mi furor fuego que arde todo el día ahí está ahí está el humo en el rostro del señor dice este cristiano me irrita este cristiano se cree tan santo pero no lo es ese hombre me irrita porque aparenta algo yo no voy a ganar almas pero yo soy mejor cristiano que fulano mi familia no es anda saliendo ahí para qué si nosotros somos los verdaderos cristianos si lo eres porque no sales buscaron hallaron invocaron versículo 6 ya estamos concluyendo he aquí que escrito está delante de mí no callaré sino que recompensaré y daré el pago que en su seno bueno quien sigue en pos de sus pensamientos verá el pago que Dios da quien sigue en su propio camino verá el pago que Dios da porque la paga del pecado es usamos ese versículo para ganar almas pero tú no te pones a reflexionar que tu pecado te puede llevar incluso a la muerte tu pecado no nada más la muerte física hablo de un sentido espiritual te va a acabar el pecado dejarás de asistir a la iglesia ya dije o te compones un día o te acabas un día y no podrás culpar a nadie culpate a ti mismo porque ni hombrecito serás para reconocer que tú eres el culpable va a hacer aquel tuvo la culpa y le va a hacer como le hicieron hermano aquel seguimos concluyendo versículo 13 por tanto así dijo Jehová el Señor he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre he aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis que sed he aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis que avergonzados a lo que Dios dice mira todos aquellos que me buscaron y me hallaron me invocaron esos tendrán hambre ellos encontrarán alimento y ustedes tendrán hambre ustedes tendrán sed y ellos serán saciados ellos estarán contentos alegres y ustedes avergonzados porque el día que te apartes y nos veas por allá vas a decir como algunos me dicen así anduve yo como le dijeron a algunos hermanos cuando nos convertimos a ver hasta cuándo te dura si no quieres caer en eso hermano busca haya invoca a Dios pero hazlo de corazón no pierdes nada he dicho una y otra vez no perdemos no perdemos nada hermanos algunos no orarán porque decían mis hijos van a pensar que soy un hipócrita deja que tus hijos piensen lo que quieran sé tú honesto con Dios porque si nos ven ellos saben a ellos no nos engañamos de ninguna manera ellos saben que tipo de cristiano eres ellos saben la clase de calibre que eres mi papá mi mamá es puro cuento pero si ahora decides pero te dará vergüenza ponerte de rodillas porque tus hijos te van a ver es mejor que te pongas bien con Dios y también ustedes muchachos porque ustedes no engañan a sus padres ustedes creen que engañan a sus padres a veces los padres callan nada más para qué porque como siguen viniendo a la iglesia pues para apoyarlos por lo menos van nos conformamos con que estén yendo pero ellos saben que clase de cristiano eres ellos saben si de verdad estás buscando a Dios nada más le estás tapando el ojo al macho nada más para apantallar también que no te de vergüenza no es que mi papá sabe que yo como soy no, no, no pero hoy queda bien con el Señor busca, haya invoca el nombre de Dios Señor te necesito Dios te necesito Padre te necesito o vas a salir igual y un día te vas a cansar te vas a avergonzar porque otros recibirán la bendición y tú hermano vas a llorar te vas a arrastrar y entonces si te vamos a decir eres un arrastrado dice Dios todo el día excedí mi mano un pueblo rebelde su propio camino su propio pensamiento pero hubo un pueblo que me buscó me halló me invocó ustedes tendrán sed ellos serán saciados ustedes tendrán hambre ellos no ellos serán felices ustedes serán avergonzados ¿de qué lado quieres estar? ¿de qué lado quieres estar? ah pero mira yo hago lo que sea y vivo bien eso era para el futuro para el pueblo de Israel y te estoy diciendo esto será para el futuro pero tu futuro puede ser inmediato puede ser a partir de mañana la próxima semana todos de pie hermanos vamos a orar todos puestos de pie mientras la hermana toca el piano vamos a orar vamos a orar